¡Jugate! 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 El 3 de junio de 1991, cuando dijimos vamos a empezar y nos dijeron no, un programa como este no se puede hacer, es muy complicado, es muy difícil de producción, es una producción impresionante, no lo van a poder hacer y con adolescentes, con adolescentes y con jóvenes hacer este programa no se va a poder. ¡400! ¡400! Para llegar a los 400 pasamos por supuesto por todos, pasamos también por los 350 y hay 50 programas que no están en esa biografía, que son los 10 chicos que arrancaron en este año 1993 con nosotros y con los cuales haremos una biografía, quizá cuando lleguemos a los 500, si es que vos querés. Tengo algo para leer, quizá les parezca medio plomo y no sé si lo voy a poder terminar, me parece que es la última vez que vamos a estar todos juntos. ¡Jugate! 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 ¡Jug se juega por sus ideales. Voy a leerlo porque si no, no lo voy a poder decir. No hay palabras. Jugate es un hijo que aprende cada día algo nuevo, que nos sorprende todo el tiempo. Que si hace mucho ruido a lo mejor molesta, pero si no hace ruido lo extrañamos. Jugate es el sí se puede. Es el asombro. Es la emoción. Jugate es una tribuna diferente a todas. Una tribuna caliente, vital. 400 es un número que habla de 400 tardes juntos. De sacar lo mejor de nosotros y llenar esa pantalla, esa pantalla, la tuya, con pinceladas de alegría, de amor, de ternura. Jugate es la abuela de 80 años, paraguaya, doña Mariana Iglesia de Acosta y su nieta Lorena que nos ven todos los días y Lorena que la ama. Jugate es Cristian con sus 23 años que me dice que está unido a nosotros por el sentimiento de hermandad. Jugate son los románticos, los que están enfermos, los que no tienen la libertad de elegir y se alegran y se sienten libres todas las tardes con nosotros, los que están presos. Jugate intenta ser la palabra de aliento. Siempre se puede que te llegue en el momento en que te sentís tan mal. Jugate es tu cómplice en la risa, en la lágrima, en la vida. Jugate es un entusiasta dispuesto a equivocarse. Jugate son tus cartas. Jugate es caminar creciendo juntos desde aquel 3 de junio de 1991. Jugate es Gaby, Gaby, nuestro cámara, que empezó siendo ayudante de cámara y hoy está ahí, ahí, en alguna cámara con ustedes. Jugate es el cumpleaños de cada uno de todos los chicos que están acá festejados con todo nuestro amor. Jugate todas las palabras juntas en una sola. Jugate. Perdón. Perdón por lo que no supimos o pudimos darles a través de la pantalla. Y gracias por cada instante juntos. Jugate conmigo. Son ustedes. Que son ellos. Que son ustedes. Gracias. 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 Y ahora sí. A jugarnos todos los 20 en los juegos. Con vos. A enchastrarnos. A divertirnos. Aunque sea la última vez, pero la mejor. Todos abrazadísimos con vos. El corazón. Jugate vos. Y el mundo. Poder a caminar. Con ganas de soñar. Todos los alegres forman. Todos juntos. A reír con vos. A jugar con vos. Para siempre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!